Bueno, 24 horas después de esa durísima jornada de protestas que vivimos ayer, buscamos a los estudiantes que convocaron la manifestación universitaria en Los Héroes. ¿Qué dijeron de los hechos, de lo que pasó en la jornada de anoche? Emily, buenas noches, adelante. Jonathan, buenas noches, que los disturbios y sus consecuencias fueron protagonizadas por estudiantes, no por vándalos, y que esta es su forma de llamar la atención. ¿Qué opina el movimiento social de los líderes estudiantiles de las consecuencias que dejaron los disturbios? La única forma de salir a movilizarse, digamos, atacando de cierta forma al flujo de capital económico en el país, para que ahí sí nos hagamos escuchar, pasa en Chile, pasa en Ecuador, y en Colombia se está viendo este tipo de situaciones. Nosotros cada vez vemos la educación mucho más paupérrima, mucha más desfinanciada, y pues eso nos ha convocado a que nosotros nos movilicemos de la forma más creativa en términos de el expresar del movimiento estudiantil. ¿Creativo es que una persona rompa un vidrio en establecimiento? ¿Creativo es que una persona raye las paredes de un establecimiento comercial? Pues, como te decía, es una forma en que algunos estudiantes, o más bien el estudiantado también en general, ha visto en cómo visibilizar las problemáticas. Entonces, ¿qué son? ¿Vándalos o estudiantes? ¿No son los vándalos, sino son los mismos estudiantes los que en últimas están protagonizando estos actos en los que el comercio, o las personas del común, o las que habitan estas zonas afectadas, pues sufren todo este tipo de desmanos? En el movimiento estudiantil hay múltiples expresiones y múltiples formas, digamos, de hacer política. Nosotros particularmente lo hacemos, digamos, mostrando la cara, saliendo la movilización, y mostrando, digamos, acciones que a veces pueden ser violentas. Según Julián, es falso que existan disidencias al interior de las manifestaciones. Se nos caen los edificios, no hay plata para las salidas de campo, para profesores, eso genera una indignación generalizada. Y hemos visto, son los estudiantes y somos los estudiantes que en este momento estamos saliendo a las calles. Bueno, y usted también acompañó a los comerciantes que hoy volvieron a abrir sus negocios después de los actos vandálicos de ayer. ¿Qué dijeron ellos, Emilio? Jonathan, en varios establecimientos las pérdidas son evidentes, incluso ascienden a 30 millones de pesos. Puertas y ventanas en pérdida total, paredes llenas de graffiti, así se encuentran hoy locales comerciales tras las manifestaciones. Esta es la sede financiera con Ultrasan, que se ubica a unos cuantos pasos de la Universidad Pedagógica. Lo que ven ustedes en imagen son los restos de las puertas que se vieron afectadas por los actos vandálicos que se registraron anoche. Las labores de mantenimiento ya comenzaron en algunos establecimientos, unas de fácil reparación, otras que tardarán varios días. Los estudiantes protestan y realmente ellos no son los que hacen eso, es gente infiltrada. ¿Dónde quedan en todas las protestas de los muchachos? Los hacen quedar mal. En el sector de los héroes, Steven borra rastros de los grafitis. Es que está muy feo pues con los negocios y los establecimientos, la verdad, estoy aquí desde medio día dándole drapo, pero pues ahí la llevamos ya casi. En este establecimiento, sus dueños pasaron la noche para evitar saqueos. Este es uno de los locales más afectados por las manifestaciones del día de ayer. Como pueden ver, no tenemos puertas, estamos trabajando con polisombra. Esta también es una puerta que se encuentra totalmente averiada, está para cambio total y los daños ascienden en ese momento hasta más de 30 millones de pesos. Pese a las evidentes afectaciones, hoy aquí están trabajando. Sin embargo, los dueños están preocupados porque hasta el momento no se ha acercado nadie del distrito ni policía a valorar los daños. Pero este es quizá el rostro de lo cuestionable de la jornada. Las banderas del monumento a los héroes están hoy a media asa y este es un mensaje del distrito en rechazo a los actos vandálicos. Vamos a necesitar aproximadamente un mes de trabajo y la inversión económica va a ser de 25 millones de pesos. Puede ser un poco más si en caso tal de que nos llegáramos a demorar más tiempo. Según la funcionaria, esta es la peor vandalización que se ha realizado sobre la estructura. Incluso aclara que en los últimos dos años se ha intervenido cuatro veces.